En esta clase vamos a estudiar las leyes físicas de los gases. Aquí tenemos el título de cada una de ellas, ley de Boyle, ley de Charles y ley de Ray Lusaka. Inicialmente vamos a considerar la interpretación de las leyes, de las tres leyes, a partir de ilustraciones. Miren, aquí tenemos dos recipientes que contienen moléculas de gas. Aquí la presión se nota que ha incrementado y según la ley de Boyle, cuando sube la presión, el volumen tiene que disminuir. Esta ilustración nos muestra explícitamente ese concepto. En la ley de Charles se puede observar que aquí está interviendo el calor, es decir, la temperatura se está incrementando. Al incrementarse la temperatura de cierta masa de gas, el volumen tiene que aumentar, siempre y cuando la presión se mantenga constante. La ley de Ray Lusaka se ilustra en el siguiente dibujo. Nuevamente, la temperatura se está incrementando, pero si podemos observar este dibujo, el volumen se ha mantenido. Al incrementarse la temperatura y si el volumen se mantiene constante, es que la presión se ha incrementado. Fíjense, los detalles que tiene cada uno de estos dibujos nos permite identificar y entender cada una de las tres leyes. La ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Guy Lusaka. Ahora, a partir de estos tres gráficos, vamos a considerar la interpretación conceptual de las leyes. Muy importante la interpretación conceptual. A mayor presión, menor volumen. Y si negamos esta o sacamos lo contrario de este concepto, decimos que a menor presión, mayor volumen. Cualquiera de las dos interpretaciones hacen referencia a la ley de Boyle. Veamos la interpretación conceptual de Charles. A mayor temperatura, ¿no? A mayor temperatura, el volumen tiene que aumentar. A mayor temperatura, mayor volumen. O a menor temperatura, menor volumen. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, como el dibujo nos dice, la presión se mantiene constante. La ley de Guy Lusaka, fíjense nuevamente, la temperatura se incrementa. A mayor temperatura, mayor presión. Se nota claramente en el dibujo. Mayor presión cuando la temperatura se incrementa. Siempre y cuando el volumen se mantenga constante. Y de la misma forma, se lo puede considerar de otra manera la interpretación conceptual. A menor temperatura, menor presión. Pasamos. Variables del estado gaseoso. Fíjense, simplemente consideramos las tres leyes y aparecen tres variables. Presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura son las variables del estado gaseoso. Pero no debemos dejar de considerar para otros casos que la masa de la sustancia gaseoso también es variable. Pero a partir de estas tres leyes, simplemente las variables del estado son volumen, temperatura y presión. ¿Qué es el volumen? Un concepto elemental del estudio de las ciencias. El volumen mide el espacio que ocupa la materia. Unidades de medición y equivalencia. ¿Cuáles son las unidades en las que se puede medir el volumen? Mililitro, centímetro cúbico, litro y metro cúbico. Evidentemente hay otras unidades también, pero estas son las que más se trabajan cuando se estudia el estado gaseoso. Ahora, entre estas cuatro unidades, existen equivalencias. Y este cuadro nos muestra esa equivalencia. Un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Un litro tiene mil centímetros cúbicos. Y un metro cúbico tiene mil litros. Si tomamos en cuenta esas tres equivalencias, siempre están involucradas estas unidades mencionadas. Factores de conversión. En muchos ejercicios que tienen que ver con las leyes de los gases, vamos a necesitar hacer conversiones. Aquí tenemos varios ejemplos y aquí tenemos uno resuelto. Por ejemplo, convertir 620 centímetros cúbicos en litros. Para hacer esta conversión necesitamos conocer estas equivalencias y saber manejar los factores de conversión. 620 centímetros cúbicos convertir en litros, punto de partida 620 centímetros cúbicos. Revisamos la equivalencia. Un litro tiene mil centímetros cúbicos. Y escribimos ese factor de conversión. Un litro de numerador, mil centímetros cúbicos en el denominador. Este orden es muy importante porque esto nos permite simplificar centímetro cúbico del numerador y este de denominador. ¿Qué cálculo queda? 620 por 1, 620 por 1, dividido a mil. Hacemos uso de la calculadora, 620 por 1, 0,62. Y la unidad que no se ha simplificado, litro. Por lo tanto, la conversión está terminada. Pasamos a considerar la otra variable, presión. El concepto de presión mide la acción de una fuerza sobre una superficie. Sabemos que cuando un gas está encerrado en un recipiente, el movimiento de las moléculas gaseosas produce una presión al interior del recipiente. Unidades de medición y equivalencia. Estas son las cuatro más utilizadas. Torricelli, milímetro de mercurio, atmósfera y pascal. De la misma manera, tenemos equivalencias entre estas unidades. Un torricelli y un milímetro de mercurio, una atmósfera tiene 760 torricelli y la equivalencia entre atmósfera y pascal es esta. Conversiones. Como estas son equivalencias, se puede trabajar con factores de conversión. Aquí tenemos algunos ejercicios y veamos este ejemplo. 3.2 atmósferas convertidas a torricelli. Punto de partida, 3.2 atmósferas. Equivalencia entre atmósfera y torricelli. Nos fijamos la equivalencia acá. Una atmósfera tiene 760 torricelli. Una atmósfera 760 torricelli. Mucho cuidado quién va al denominador y al numerador. De la manera que podemos simplificar atmósfera con atmósfera. Cálculo, 3.2 por 760 dividido entre 1, 2.432. La unidad que nos ha simplificado torricelli. Consideremos ahora la otra variable, la temperatura. ¿Qué concepto tiene? La temperatura mide la rapidez relativa con la que se mueven las moléculas de la materia. No solo el estado gaseoso puede tener una temperatura, también los líquidos y los sólidos. Cualquiera sea el estado de la materia, su temperatura nos indica la rapidez relativa con la que se mueven las moléculas de la materia. Y esta segunda parte del concepto nos ayuda a entender mejor. Cuando más rápido se mueven las moléculas de la materia es que tiene más temperatura. Y siquiera lo invertimos en este concepto. A mayor temperatura es porque la rapidez de las moléculas es mayor. Muy bien. Unidades de medición y relaciones matemáticas. Aquí tenemos también cuatro unidades para medir la temperatura. La más conocida, Celsius o centígrados, Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Fíjense que aquí no habla de equivalencia, sino de relaciones matemáticas. Antes de considerar eso, veamos la segunda parte en cada caso. Fíjense, dice que la escala Celsius es una escala relativa, al igual que la Fahrenheit. En cada escala Kelvin, la escala Rankine son escalas absolutas. ¿Qué significa que sea relativa y que absoluta? En una escala relativa pueden existir temperaturas bajo cero. O si lo asociamos con números, una escala relativa tiene temperaturas negativas. Las temperaturas negativas son bajo cero. Entonces, sentido y Fahrenheit tienen esas posibilidades. En cambio, Kelvin y Rankine son escalas absolutas. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos por escala absoluta? Entendemos que no existe la temperatura bajo cero. No existe la temperatura negativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Como no hay equivalencias entre estas escalas, pero sí hay relaciones matemáticas, aquí tenemos las relaciones matemáticas, comúnmente llamadas fórmulas, ¿verdad? Fíjense, la primera fórmula, la primera relación matemática, nos permite convertir grados centígrados a Kelvin. Esta otra nos permite convertir grados Fahrenheit a centígrados. Y aquí tenemos una tercera relación matemática, Rankine a centígrados, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué es importante, antes de seguir con ejercicios? ¿Por qué es importante conocer las escalas absolutas y relativas? En el momento de resolver problemas, las temperaturas tienen que estar en una escala absoluta. No pueden estar en relativa. Precisamente porque hay escalas o números, mediciones negativas en las relativas, ¿verdad? Inclusive el cero puede desordenar o distorsionar los datos. Muy bien. Entonces, cuando necesitemos hacer conversiones de escalas termométricas, vamos a usar estas fórmulas, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos algunos ejercicios, pero veamos uno que vamos a resolver. Nos piden resolver o convertir menos ocho grados Celsius en Kelvin. Celsius en Kelvin. Nos fijamos la relación matemática. Aquí tenemos Celsius para convertir en Kelvin. ¿No? Nos dice que use esta fórmula. Muy bien. En lugar de la medición de grados Celsius, ponemos su valor, el que queremos convertir, menos ocho. Menos ocho más doscientos setenta y tres punto cinco, signo diferente, se resta. Doscientos sesenta y cinco punto quince, signo del mayor. Por lo tanto, menos ocho grados Celsius son doscientos sesenta y cinco punto quince Kelvin. Esta ya es una escala, una medición absoluta, en cambio. Esta es una escala, una medición escala relativa. Veamos un segundo ejemplo en este caso. Convertir cinco grados centígrados en grados Fahrenheit. Copiamos la relación matemática, la fórmula. Despejamos Fahrenheit. Fíjense, porque la pregunta es ¿cuánto es Fahrenheit? Hacemos uso de nuestro álgebra. Grados Fahrenheit y despejamos. Y aquí tenemos el despeje, ¿no? Hecho el despeje, grados Fahrenheit es igual a uno punto ocho por grados centígrados más treinta y dos. ¿Cuántos grados centígrados? Son cinco. Por eso aquí, en lugar de grados centígrados aparece cinco. Uno punto ocho por cinco más treinta y dos. Calculadora, grados Fahrenheit igual cuarenta y uno. De tal manera que cinco grados Celsius son cuarenta y un grados Fahrenheit. Muy bien. Regresamos entonces, una vez habiendo revisado y recordado las conversiones de las tres variables del estado gaseoso, regresamos a las leyes físicas de los días. Estos conceptos ya los hemos visto así, iba. Pero ¿para qué los volvemos a presentar? Fíjense, la ley de Boyle a mayor presión, menor volumen. Fíjense que en esta ley no se toma en cuenta la temperatura. Es porque vamos a considerar que la temperatura es constante. En la ley de Boyle la temperatura no cambia. En la ley de Charles, a mayor temperatura, mayor volumen y no aparece conceptualmente la presión. La presión no está considerada en la ley de Charles porque la presión es constante. Y haciendo el mismo análisis en la ley de Gay-Lussac, el volumen es constante. ¿De acuerdo? Ahora, para cada uno de los casos existe un término, un concepto. Temperatura constante, isotermo. Isotermo quiere decir que la temperatura no cambia. La temperatura es constante. Para referirnos a la presión constante, vamos a utilizar la palabra isóbaro. Isóbaro. Y para volumen constante, isopora. ¿De acuerdo? Muy bien, no olvidar estos tres conceptos. Isotermo, isóbaro, isopora. ¿Sí? Continuamos. Interpretación gráfica de las leyes, de las tres leyes. Ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay. Muy importante también esta interpretación conceptual. ¿No? Fíjense, nuevamente acá el concepto principal. A mayor presión, menor volumen. Para hacer la gráfica de cada uno de los casos, vamos a usar el primer cuadrante del plano cartesiano. Primer cuadrante del plano cartesiano. La abscisa va a llevar una variable y la ordenada la otra variable. ¿No? En ambos casos, en los tres casos. Fíjense en la ley de Charles. La abscisa tiene al volumen y la ordenada tiene a la presión. ¿De acuerdo? Y si analizamos esta gráfica, está en relación con el concepto. A medida que la presión sube, fíjense, la presión va subiendo, porque se va de izquierda a derecha, la presión va bajando, va bajando, va bajando. ¿De acuerdo? Es muy importante conocer la gráfica de cada una de las leyes. La ley de Charles dice que la temperatura sube, el volumen también sube. ¿No? Fíjense, aquí tenemos la temperatura en la abscisa y el volumen en la ordenada. Podría haber sido a la inversa, no hay problema. El concepto de la ley se va a mostrar de igual manera. Fíjense, de izquierda a derecha sube la temperatura y a medida que sube la temperatura, se observa que el volumen también sube. ¿No? La ley de Charles, entonces, es el gráfico. Y la ley de Gay-Lusser. A mayor temperatura, mayor presión. ¿De acuerdo? Estas gráficas, análisis de gráficas es muy importante. Continuamos. La ley de Boyle, ya parece cansador poder ver, ¿no? A mayor presión, menor volumen o a menor presión, mayor volumen. ¿De acuerdo? Pero este concepto se lo puede formular, se lo puede escribir con una expresión matemática, conocida comúnmente como fórmula matemática. La ley de Boyle en su formulación matemática es esta. ¿No? ¿Qué significa cada uno de estos códigos? Presión 1, presión inicial y volumen 1, volumen inicial. Es decir, antes de que haya una modificación. Es igual a presión final, aquí dice presión 2, y vamos a leer presión final, por el volumen final, volumen 2. ¿De acuerdo? Muy bien. No te olvides que cuando, por ejemplo, acá, acá la presión va cambiando. Entonces, esta puede ser presión, perdón, volumen 1 y este volumen 2. O este volumen 1 y este otro volumen 2, y lo mismo en la presión. ¿De acuerdo? Por eso tenemos datos iniciales y datos finales. ¿No? Datos iniciales, presión y volumen inicial, y presión y volumen final. Veamos un primer ejercicio. Muy, muy sencillo para aplicar la fórmula matemática de la ley de Boyle. Tenemos los siguientes datos. Volumen inicial, 800 centímetros cúbicos. La presión es 3 atmósferas. Nos piden calcular el volumen final. Volumen 2, pregunta, volumen final. La presión 2, la presión final es 6 atmósferas. Fíjense, la presión inicial es 3, la presión final es 6. Podemos observar claramente, ¿no? La variación que tenemos. Entonces, tenemos la fórmula de Boyle. Estamos marcando, resaltando la pregunta, volumen final. Álgebra otra vez. Álgebra otra vez. Recurrimos a esos conceptos algebraicos. Y despejamos el volumen final. Una vez despejado, desemplazamos valores. Presión 1, 3 atmósferas. Volumen inicial, volumen 1, 800 centímetros cúbicos. Dividido presión final, 6 atmósferas. Continuamos. Atmósfera se simplifica, numerador, denominador y queda centímetros cúbicos. Calculadora, 3 por 800 entre 6. 3 por 800 entre 6. 400 centímetros cúbicos. Es decir, el volumen final es 400 centímetros cúbicos. Muy importante hacer el análisis de datos. A ver, ¿qué ha pasado con la presión? La inicial es 3 y la final es 6. 3 atmósferas, 6. La presión está subiendo. Según la ley de Boyle, si la presión sube, el volumen debe bajar. No te olvides que el volumen inicial era 800 y como resultado del cálculo, el volumen final es 400. Y se cumple la ley, sube la presión, baja el volumen. Análisis de datos, análisis conceptual, muy importante en el momento de resolver ejercicio. Continuamos la ley de Charles, interpretación conceptual a mayor temperatura, mayor volumen. Y su fórmula matemática, formulación matemática, la ley de Charles. Volumen inicial, temperatura inicial a la izquierda, hay numerador y denominador, es igual a volumen final sobre temperatura final. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos ahora un ejercicio. Datos, volumen inicial 8 litros, temperatura inicial 300 Kelvin y el volumen final es 6 litros. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura final? ¿No? Recordemos a la fórmula matemática, marcamos, resaltamos el dato que debemos calcular, temperatura final. Álgebra, multiplicamos en cruz, despejamos temperatura final y podemos reemplazar. Volumen final es 6 litros, temperatura inicial es 300 Kelvin y el volumen inicial era 8 litros. ¿De acuerdo? Simplificamos litro con litro, numerador con denominador, cálculo 6 por 300 entre 8. 225 Kelvin, 225 Kelvin. Análisis de datos. Volumen inicial 8 litros y volumen final 6 litros. La, el volumen está disminuyendo, ¿no? El volumen ha disminuido. Según la ley de Charles, si el volumen disminuye, la temperatura también debe disminuir. La inicial era 300 y la final es 225. Ambas han disminuido. ¿De acuerdo? El concepto, la interpretación de la ley de Charles, coinciden plenamente en este gesto. ¿De acuerdo? Pasamos a la ley de Kailuzak. A mayor temperatura, mayor presión. Tenemos la fórmula, la formulación matemática de la ley. Presión inicial, temperatura inicial, en numerador denominador. Y presión final sobre temperatura final. Datos. Presión inicial, 5 atmósferas. Temperatura inicial, 320 Kelvin. La pregunta es presión final. Si la temperatura es, temperatura final es 17 grados centígrados o grados segundos. Aquí tenemos ya la fórmula, ¿no? La pregunta es presión final y está desaltada. Pero fíjense que he marcado un dato. La temperatura final, 17 grados centígrados. Al conocer las escalas termométricas, dijimos que hay escalas relativas y absolutas. La escala Celsius es una escala relativa. No podemos trabajar las fórmulas, las leyes de los gases con datos relativos. Si nos referimos a temperaturas. Estos 17 grados centígrados tienen que convertirse necesariamente a Kelvin. Kelvin, ¿de acuerdo? A Kelvin. Si tú haces un cálculo rápido, la respuesta va a ser 290.15 Kelvin, usando la fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hecha esta conversión, recién podemos reemplazar, ¿no? Trabajamos nuestra fórmula, despejamos presión final y reemplazamos valores. Precio 1, 5 atmósferas, temperatura 2, lo que acabamos de convertir, 290.15 Kelvin. Y la temperatura 1 ya venía en Kelvin, por lo tanto, se mantiene 320 Kelvin. Simplificamos Kelvin, el numerador y el denominador y nos queda el cálculo. 5 por 290.15 dividido por 320. Resultado, presión final 4.53 atmósferas, ¿no? Atmósferas, ¿de acuerdo? El análisis, no olvidar, es muy importante. La temperatura 1 era 320 y la temperatura es 290.15. Evidentemente se observa que ha disminuido la temperatura. Según la ley de Gay-Lussat, disminuye la temperatura a menor temperatura, menor presión. Comparamos y se ha cumplido esto. La presión inicial era 5 atmósferas y la presión final es 4.53. Muy poco ha disminuido, sí, muy poco, pero ha disminuido. Por lo tanto, la aplicación de la fórmula matemática y los conceptos están plenamente de acuerdo en este gesto. La ley combinada de los gases. La ley combinada o ley general de los gases, fíjense, aquí aparecen las tres leyes en una. Ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussat. Por eso aparecen las tres variadas. Presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. ¿De acuerdo? Ley combinada, combina las tres leyes o ley general de los gases. Tenemos un ejercicio. Los datos ya no son cuatro, tienen que ser seis. Presión inicial, seis atmósferas. Temperatura inicial, 140 Fahrenheit, grados Fahrenheit. El volumen 5.5. Todos estos primeros datos son iniciales, porque estamos leyendo, ¿no? Uno, 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 datos iniciales. Veamos qué pasa con los datos finales. Presión 2, 8,360 milímetros de mercurio y recordamos milímetros de mercurio es igual a todo y cero. La temperatura final es 340 Kelvin y la pregunta va por el volumen final, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos la ley combinada y marcamos la pregunta, volumen final. Pero antes de continuar con el álgebra de esta fórmula, vamos a revisar nuestros datos. Fíjense, la temperatura inicial está en grados Fahrenheit y Fahrenheit en escala relativa. Tiene que estar en Kelvin, Kelvin es absoluta. Primer trabajo antes de considerar el álgebra de la fórmula de la ley combinada. Primer trabajo. Después las dos presiones. Fíjense, no hay restricciones en cuanto a unidades de presión, atmósfera, toricel y milímetro pascal. Pero lo que sí debemos cuidar es que las mediciones deben llevar la misma unidad. Si aquí tenemos 6 atmósferas para la presión inicial, aquí la presión final está con toricel y con milímetros de mercurio. Por lo tanto, hay que hacer dos conversiones. Hacer la conversión de la temperatura, para el Heide a Kelvin, y la conversión de presiones, ¿no? Podemos convertir una en otra indistintamente. Pero lo vamos a hacer en este caso, esto lo vamos a convertir en atmósfera, 8,360 en atmósfera. Aquí, las conversiones las puedes hacer en un cálculo auxiliar. En este momento no las vamos a considerar, pero tú ya conoces cuáles son los procedimientos. Bien, la temperatura inicial, 140 grados Fahrenheit, son 333.15 Kelvin, haciendo las conversiones. En cuanto a la presión, 8,360 atmósferales, son 11 atmósferas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos nuevos datos ya cumplen con las restricciones, con las condiciones que se requieren para usar las leyes, las formas. Muy bien, regresamos a la ley, a la fórmula. Otra vez te decía, el álgebra, álgebra, tenemos que tener destreza y seguridad en el uso del álgebra. Despejamos volumen final, porque es la pregunta, y podemos ya reemplazar. Presión inicial, 6 atmósferas. Volumen inicial, 5.5 litros. Y la temperatura final, la temperatura final, 340 Kelvin. Pasamos al denominador, presión final. Presión final, fíjense, aquí teníamos 8,360, pero hemos hecho la conversión, son 11 atmósferas. Y la temperatura inicial, aquí tenemos 140 grados Fahrenheit, pero habiendo hecho la conversión, son 333.15. Calculadora, 6 por 5.5 por 340, dividido entre 11 por 333.15, 2.88. Unidades, ¿qué se simplifica? Atmósfera con atmósfera, numerador de numerador, y Kelvin con Kelvin, y queda litro sin simplificar. ¿De acuerdo? Ya hemos resuelto el ejercicio, pero también debemos hacer el análisis de datos. A ver, ¿qué ha pasado con la temperatura? Según los datos tenemos, la temperatura inicial, 333.15 Kelvin, y la final es 340. Fíjense, se observa claramente que la temperatura ha subido. Y según la ley de Charles, si la temperatura sube, el volumen tiene que subir también. Pero si nos fijamos, el volumen era inicialmente 5.5 y ahora es 2.8. No se está cumpliendo la ley de Charles, no, no se está cumpliendo. Aquí dice que el volumen debería subir, pero no te olvides que en este ejercicio están las tres leyes. Veamos qué ha sucedido si tomamos en cuenta la otra ley, ¿no? A ver, veamos cuál es la otra ley. La presión inicial era 6 atmósferas y la presión final 11 atmósferas. 6 atmósferas y 11 atmósferas. La presión está aumentando de 6 a 11. Según la ley de Boyle, si la presión sube, el volumen tiene que bajar. Y evidentemente el volumen ha bajado de 5.5 a 2.8. ¿Cómo interpretamos estos resultados? Fíjense, como aquí están consideradas las tres leyes, es la ley combinada, una de las variables, uno de los casos, nos dice que el volumen tiene que subir. Pero la otra variable, el otro concepto, nos dice el volumen tiene que bajar. Entonces, acá observamos que el volumen ha bajado. Si quieres, lo podemos relacionar con un juego, ¿no? Si están compitiendo Charles y Boyle, Charles para que haga subir el volumen y Boyle para que haga bajar el volumen, haciendo el análisis de actor, podemos sacar la conclusión de que Boyle ha ganado, ¿no? Boyle dice, el volumen tiene que bajar. Charles dice, el volumen tiene que subir. Pero al final de todo, al final del partido, si quieres, ha ganado Boyle. Porque el volumen ha bajado de 5.5 a 2.8. Puede presentarse. Como también podría haberse presentado que ambos hagan bajar, ¿no? A ambos hagan bajar. Pero aquí dice, uno hace subir y el otro hace bajar. Pero ya considerando el total de los datos, se observa claramente que el volumen ha bajado. Ley de Boyle se ha impuesto, ¿verdad? Muy bien. Listo. Hemos terminado entonces esta clase. Aquí ustedes han ido observando en cada caso. Hay más ejercicios que resolver, ¿no? Yo les voy a mostrar aquí al final una lista de ejercicios. Una lista de ejercicios que pueden trabajarlos para reforzar, para ser prácticos. No precisamente memorizar procedimientos. No queremos ser mecánicos, ¿no? No queremos ser mecánicos en el momento de resolver problemas. Por eso, cuando hemos resuelto un problema, siempre hemos hecho un análisis de datos para que la interpretación de los conceptos, la aplicación de los conceptos sea correcta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tienes varios ejercicios. Están clasificados en orden. Ley de Boyle, ley de Charles, ley de usar y ley de combinar. Trabajas. Trabajas estos ejercicios. Y en algún momento podemos conversar para ver cómo tiene esto, ¿de acuerdo? Un gusto haber hecho esta clase para el curso. Gracias. 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 Gracias.